¡Hey! ¡Ya empezó Zapote! La verdadera fiesta de los picos se vive en Zapote ¡Fuerta! Y llegó el fin de año la familia a disfrutar Toros, juegos y chinamos en un único lugar La verdadera tradición se celebra en San José Toros preparados e improvisados a correr Esto es Zapote, Zapote, Zapote Lo mejor de la tarde y la noche Si lo veo por la tele, es un poquito de Zapote ¡Micho! ¡Vamos! ¡Vamos, Torero! ¡Tú puedes, Torero! ¡Vamos, Paribas, Zapote! ¡Ya, güey! ¡Están haciendo ahí! ¡Ese rap que está en los rey parqueados! ¡Una, chagas! ¡Véganse! ¡Véganse! La verdadera tradición se celebra en San José Toros preparados e improvisados a correr Esto es Zapote, Zapote, Zapote Lo mejor de la tarde y la noche Y si lo veo por la tele, es un poquito de Zapote Tico que se respeta, ve los coros en Zapote ¡Vamos, Zapote! ¡Eso! ¡He hecho! ¡He hecho! ¡Apa, esa hora! ¡Apacate! ¡Vamos, no! ¡Está chica! ¡Eso es Zapote, Zapote! ¡Eso es Zapote, Zapote! Las mejores fiestas de fin y principio de año Se viven por Canal 13 Porque Zapote es Zapote ¡Eso es Zapote! ¡Eso es Zapote! ¡Eso es Zapote! ¡Gracias!